hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa son un canal que está asociado con derrotada crisis otro canal fue creado para enseñar los autos y a todos a ganar día otra vez de internet la mejor página del podcast y referidos y ganar día otra vez de internet es derrotada crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando porque es la mejor página como trabaja como registrarnos como activa nuestra cuenta muchísimas cosas más os aconsejo que lo veáis y aquí en derrotada crisis en esta parte en afiliado tenemos por aquí tenemos un botón que pone vídeo ayuda podemos pinchar y ver cómo registrar nuestra cuenta vamos a empezar a poner un link cómo trabaja la web muchísimos vídeos más os aconsejo que lo veáis es muy corto y aquí todos los martes a las 8 a las 10 horas españolas tenemos conferencia con sergio pepola el derrotada crisis nos enseñará como este mundo como empezó el cómo ganar dinero nos dará algún consejo para conseguir referido que es muy importante en este mundo como registrarnos como activa nuestra cuenta muchísimas cosas más os aconsejo también que asistáis y si no sabía que ahora en vuestro país me lo pone bajo el vídeo en comentarios y os ayudaré con muchísimo gusto y dicho esto en el vídeo de hoy voy a enseñar otro pago que ha conseguido derrotada crisis para que veáis que todas las páginas que tenemos aquí pagan esta vez ha sido de scarlet click y gtpt planet dos páginas que son prima hermana indicámoslo así y ha conseguido 82 con 71 dólares por paypal son páginas de ver anuncios y la verdad que en las ptc tenemos que conseguir bastante referido y con la herramienta que tenemos aquí y estoy ofreciendo podéis conseguir referido a todas las páginas no solamente de una de las que estamos trabajando muy importante entonces vamos a ir para abajo y como ahora por aquí los nuevos pagos recibidos de por paypal de scarlet click y gtp de planes estas páginas son válidas para todo el mundo me da igual de donde seáis que podéis trabajar estos pagos han sido fruto del trabajo de dos meses viendo los anuncios como haciendo las diferentes tareas pero también gracias a la creación de equipo mediante la herramienta de rota crisis afiliado que es muy importante que empezamos a conseguir referido un segundito se quiere para rían a conseguir referido y con esta herramienta que estoy ofreciendo podéis conseguirlo tienes que dar un paso más allá de en vuestra forma de ganar dinero y comenzar a conseguir referido algunos dicen no yo prefiero trabajar por mí solo que sepáis que en este mundo que es el mundo de internet y el mundo de los negocios va a ser muy difícil que trabajéis solo y podéis llegar a algo vaya a ganar a menos un mes 100 euros en otro mil 70 en otro menos 80 en otro 50 pero de ahí no voy a salir y va a hacer un bucle la más de una pelota una pelota una pelota y no vaya a crecer lo más importante y yo os garantizo que resulta y os doy un consejo es que trabaje por ejemplo que si tenéis 4 o 6 horas 8 horas me da igual si tenéis cuatro horas o poner cuatro horas dediqué a dos a trabajar en las páginas las que más os guste y otras dos en conseguir referido os aconsejo que se registre en todas las páginas que tenemos en derrotada crisis para ir poniendo vuestro link si no sabéis me lo comentáis debajo del vídeo yo voy a ayudar con mucho de su gusto y si no en mi canal de youtube también tengo mi facebook personal que ahí podéis contestar conmigo más personalmente también es muy importante aquí el herramienta de idónea para convencer comenzar cuanto antes vamos a empezar a verlo podemos seguir un segundito que se ha ido para abajo como hay un poquito para arriba podemos conseguir hacer el curso gratuito para conseguir refirios y pinchamos o llevar a un curso que sergio por polar nos dio a todos y todo casi todos los que estamos en derrota crisis lo hemos hecho es de hacer un youtube hace llenarlo de contenido es hacer un blog hacer un facebook hacer un twitter un google más y todo llenarlo de contenido que eso es muy importante a la hora de trabajarlo porque porque así nos van a encontrar cuando el músico de la crisis donde vamos a hablar de los rellenamos y hacemos yo aconsejo que sigáis el curso intensivo yo comencé y ya tengo unos 200 200 y largo de vídeos subido a mi youtube es muy importante y subiré muchísimo más contenido y ahora estoy haciendo también estoy retomando mi blog aunque ya lo tenía pero de un poquito de lado porque no me da llegada a todo y estoy volviéndolo a hacer también herramienta con tu blog blog propio auto gestionado no podemos pinchar y mirarlo también podemos ver cómo hacer cómo trabajar desde casa por internet sin inversión nada podemos pinchar y verlo también también consejo que os vendrá bien para comenzar y conferencia para resolver las dudas también podéis asistir a la conferencia como dije al principio de este vídeo en el cual sergio nos enseña a todo pepola nos enseña todo lo enseña algunas dudas que tengamos al final de la conferencia nos de aún una serie de prevé para que le preguntemos lo que queramos y le podemos estar preguntando sobre siempre sobre la web o las páginas que tenemos en derrotar crisis si algunos se registrará y quería y mandarle algunos páginas que que creáis que es buena pues entonces las páginas se la ponéis debajo en la web en contacto y él la recibirá entonces aquí quien no se pone a ello nunca va a conseguir si ganáis aunque sea 30 dólares o 50 dólares cada dos meses en 10 15 20 o 20 páginas ahí va a hacer cuando de verdad os deis de cuenta de dónde estáis y de qué estáis haciendo es verdad si ganáis 10 dólares por cada página y tenemos 50 páginas poseerse todo lo que podemos ganar la verdad mira todas las páginas para ganar dinero si pinchamos que podemos mirar también todas las páginas que tenemos para ganar dinero para pinchar y ve todas las páginas que todas las páginas que tenemos también puedes muestra y dolor este post que estoy enseñando ahora del pago o lo voy a dejar debajo del vídeo para que hacer para que le pinche y veáis todo esto y también os voy a dar el link de derrotar crecí para que se registre también debajo del vídeo es muy importante voy un poquito más para abajo así que he dicho poner a las pilas que si tú no te pones otro si usted la va a poner y te tomará la delantera es muy importante y ahora vamos a ver ya el pago de 82 con 71 dólares aquí es gpt planes de 43 con 92 dólares a ver y aquí está es carne de 38 con 79 dólares es muy importante para que lo veáis que aquí todas las páginas paga 38 con 79 dólares como estoy viendo aquí arriba descartes clic y ahora voy a enseñar de gpt planes de 43 con 92 dólares es muy importante que veáis que la página pagan todas aquí tenéis y eso es lo que yo quería enseñar en este vídeo que si tenía alguna duda me queréis preguntar con debajo del vídeo un comentario me podría hacer lo que es crear y las preguntas yo os contestaré con muchísimo gusto cuando pueda y como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir pasar con nosotros los vídeos y le puedes dar cito que está para arriba nos cuesta nada más y un favor un montón de grande eso es todo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en próximos vídeos venga adiós